Y nos vamos a la cocina. ¿Quién no quiere que una chef tan guapa le haga un mousse de chocolate vegano? Adelante, bienvenida a la chef Lorena. ¡Muchas gracias, Lorena! Bienvenida. Y nos traes un postrazo. Sí, que yo soy fan de lo dulce. Mi vida no puede faltar lo dulce. Pues es algo cero libre de culpas y va a ser a base de aguacate con por ahí dátiles. Pero te propongo algo. ¿Por qué no cocinamos con el fondo del modo sencillo de Nelson Cancela? Que aquí está su nuevo disco. A ver, muy padre. Ahí está. Pinchemelo. ¿Cuál es tu favorita del disco? Pon la guitarra de la mujer ahorita. Es la que le traemos mucho cariño. Pon la más fuerte aquí en el estudio para que baile la gente. A ver, Lore, en lo que le escuchamos, dinos, ¿qué hacemos? Ok, Dani, vamos a empezar entonces. Dani, te voy a poner a que me ayudes. Tenemos nuestro aguacate. Aquí en esta ocasión nos van a servir de esos aguacates que ya están un poco maduros. Como aguadón. Exacto. Como que le pides al del mercado. Para hoy, el aguacate para ahorita. Exacto. Le dices, no, no, yo dímelo para guacamole, pero en esta ocasión no va a ser para aguacate. Escúchalo, que veo un chiste con el aguacate, no sé si decirlo porque es muy sexista. No importa, no importa, Diego. No sé si decirlo. ¡Que lo diga, que lo diga, que lo diga! Tiene que ver con la mujer y la guitarra y la mujer y el aguacate. Amo el aguacate. Amo el aguacate. No, 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 no lo he escuchado, ¿ok? Ahora les voy a explicar rápidamente. Tenemos dátiles. El dátil es el que nos va a proporcionar lo dulce. Lo dulce, exactamente. El dátil lo conseguimos de esta manera, así como un poquitito más durito. Lo vamos a dejar remojando media hora, ¿ok? En agua, así como un poquitito. Pregúntame algo del dátil, Dani. ¿Qué propiedades tiene el dátil, Diego, DiMarco? El dátil tiene propiedades, tiene vitamina E, magnesio, pero les voy a dar un tip. El dátil tiene sulfur y eso inflama los intestinos. Por eso hay que conseguir dátiles orgánicos o pasarlos por agua ocho horas. ¡Bravo! Me voy, me voy. ¡Eres magnánimo, DiMarco! Es que el dátil me inflama, por eso. Yo no puedo, yo estoy muy agradecida que tú seas mi jefe. ¿Qué más le echaste? Le estamos agregando cocoa, aquí podemos sustituir, por ejemplo, si de repente queremos agregarle chocolate amargo sin azúcar, lo fundimos y lo podemos agregar perfectamente, ¿ok? Vamos a agregar vainilla. Dime, Dani. Perdón, entonces, en agua tú pusiste el dátil ocho horas, el tip de Diego. Y digo, es importante, ahí sí yo ya puedo decir nada. Para que no se inmean, que rico. Especiera, Laura, no voy a contradecir. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser agregar leche de almendras. Recuerden, todo lo podemos sustituir. Si queremos agregar leche de vaca, perfectamente. Ese es almendra, ¿no? Este es de almendras. No, porque somos intolerantes a la lactosa. Como estilo más vegano. ¿Ya nada más? No vamos, Dani, nada más, por favor. Así, eso es todo. Eso es todo, mi Dani. Ahora, por ejemplo, agregué dátil, pero en dado caso, si la economía es un poquito difícil en casa, porque a veces se entiende que el dátil no es económico, podemos agregar miel de agave también. No, no, no. Date, date, muy bien. Muévelo así, Dani. Muévelo, Dani, muévelo. Ahí voy, Lore, ahí voy. Eso, eso. Ok, muy bien, en lo que Dani está ahí, vamos a darle tiempo a que esto se triture. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Si vemos que se está espesando porque el aguacate tiene su propiedad de espesar, agregamos un poquito más de leche. Se nos está viniendo la night. Pero vamos de este lado, Dani, ¿qué crees? No, no lo abras aquí, te lo suplico, no. No, pero es que todavía no está todavía. Mucho más dinero. No. Para lo que ellos están por allá, pues... Es que la pasada me explotó en la cara. No, 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 la pura fiesta es que ya es viernes, chicos, ¿ok? Échenle más leche. Échenle más leche porque está muy... Sí, exactamente es lo que falta. Nosotros le vamos a ir midiendo ahí la cantidad de espeso o no que lo queramos, ¿ok? ¿Tú cocinas, Nelson? No. O sea, pero el negro es muy delicioso. Marisquito. Marisquito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Mucho marisco allá. Ahora, el aguacate, por ejemplo, se nos hace raro escucharlo con azúcar, pero hay que recordar que es una fruta. Entonces, pues también combinamos bien con toques dulces, ¿ok? Y pues ya nada más, Diego. Imagínate en la noche, Dani, que de repente, después de hacer el mamucho, te pierdas estas amitis con esto. ¡Oh, marisito de mi corazón! Y el anillo adentro. Es el compromiso pelados. Como es jueves, ya no tenemos filtro y empezamos a hacer cualquier cosa. Eso es perfecto, perfecto. Lo va a probar Nelson. Adelante, Nelson. Adelante. La mousse, que va con base de crema y obviamente con mayor cantidad de grasa. Es que en mi dieta sí puedo chocolate. ¡Yay! Eso es todo. Te voy a comprar un present. ¿Cómo saben qué rico está esto? ¡Priva y no es de chocolate! A ver, dime en francés. ¡Vu-vu-vu, chocolate! ¡Está bueno! ¡Yay! ¡Je ne parlezca francés! ¡Tres, tres, tres! ¡Ahora, nos hemos hecho un mousse de chocolate feito a base de avocados! ¡Es increíble! ¡Está muy alado! ¡Oh! ¡No! ¡Me conquistaste! ¡Está buenísimo! ¡Muchísimas gracias! ¡Me lo llevo! Marianita, no sabes qué rico está esto. ¡Gracias! ¡Seguimos! Y tradúzcame también lo que dijo la güera, que no entendí nada.